La revista Mundo Tuerca con 9 años en el mercado automotriz se vende en Wong, Metro, Grifos Primax, Repsol, Liberia Z, Grisol, en los principales kioscos y a nivel nacional. Encuentra la revista digital en nuestra página web mundotuerca.com.pe y descargando la aplicación Mundo Tuerca en sus dispositivos Android, iPhone y iPad. Aquí estamos hoy presentando a Chevlet Servicios Financieros, es una empresa de General Motors Financial, una empresa filial de General Motors que nos viene a acompañar ahora a General Motors Perú, acá en el mercado peruano. El mercado peruano ha crecido, se ha consolidado como uno de los más importantes de la región y los clientes necesitan y quieren tener más opciones para comprar un vehículo. Es a través de Chevlet Servicios Financieros que nuestros concesionarios van a disponer de una excelente forma de abastecerse del inventario y poder destinar sus recursos, su capital de trabajo a reinvertir en el negocio, a crecer. Y luego los clientes también van a encontrar una diversidad de formas de financiarse en nuestros concesionarios, también seguros, que les permitirá comprar su vehículo en el plan que más les acomode a sus necesidades. El financiamiento para concesionarios está disponible en todo el Perú, ya. Y una vez se haya tomado la definición del financiamiento para los clientes, también va a estar disponible inmediatamente en todo el Perú. Primero, que siempre es un agrado conversar con Mundo Tuerca y con toda la gente que sigue Mundo Tuerca. Y segundo, que se acerquen a los concesionarios porque siempre tenemos algo para sorprenderlos. Ahora, si se compran un Chevlet, tienen la posibilidad de ir a ver al Manchester United en su estadio en Old Trafford y ver un partidazo. Y así como estamos en temporada de fútbol, hay que hacer promociones en ese aspecto. Y bueno, en los puntos de venta van a encontrar modelos muy interesantes. Nos ha ido muy bien con los Camaro, nos tiene muy contentos. Y vamos a tener novedades este año que los vamos a invitar a conocerlas en su momento. ¡Gracias!